Los ciudadanos podrán opinar sobre la futura regulación de la ordenanza reguladora de aparcamiento en la capital de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un plazo participativo de dos meses para modificar la ordenanza reguladora de limitaciones al uso de estacionamiento de las vías públicas de Alicante. La nueva ordenanza propone regular las motos, integrando así a los vehículos de dos ruedas, motocicletas y ciclomotores en el sistema mediante la aplicación de las nuevas tecnologías en el pago, control y vigilancia con las aplicaciones informáticas. Con esto se quiere conseguir la satisfacción del interés público mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todas las personas usuarias, garantizando una adecuada rotación de plazas de aparcamiento en la vía pública y fomentando el transporte público colectivo. Pero en la calle esta propuesta ha dividido a la ciudadanía. Pues sí, porque yo bajo mucho al centro en coche y hay veces que hay un trozo enorme y hay aparcadas dos motos y tú no puedes aparcar el coche y yo estoy pagando mi estacionamiento si pago. Entonces, oye, no es justo, yo veo muy bien que paguen las motos. Para un momento que vas a estar un momentito con la moto, que es como lo que hacemos más que nada, rulamos rápido con las motos. La dejas un momentito y te vas a lo mejor, zona azul, para mí mal. No lo veo mal del todo, pero a ver, yo me compré una moto no para nada, sino para ahorrarme y poder aparcar y poder... Entonces ahora, pues si llega el caso ese, bajaré también en coche y no habrásito para aparcar y bueno, y lo veo más, pero bueno es lo que hay. Ya que pagan los coches, que pagan también las motos, ¿no? O que no pague nadie mejor. Eso, que no pague nadie. Las motocicletas o ciclomotores de tres y cuatro ruedas que ocupen un espacio superior a 1,20 metros de longitud de banda de aparcamiento deberán estacionar en cordón y abonar la tarifa correspondiente al automóvil en la correspondiente ordenanza fiscal.